¿En qué punto el arte contemporáneo se considera banal? La influencia de la cultura norteamericana en la cultura universal de nuestra época. Está tan imbuida en nuestra propia vida que no nos damos cuenta de lo evidente que es. Entonces, eso no es bueno ni es malo, depende de cómo afecte a cada individuo, a cada pintor, a cada escritor. Por ejemplo, en materia del arte, se establecieron en Nueva York muchos artistas desde antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos surrealistas, por ejemplo, Mata y Chaburren, Gorky, de Kooning, había venido de Holanda, y muchos otros artistas se establecieron en Estados Unidos y rigaron los campos del arte norteamericano. Pero resulta que al terminar la Segunda Guerra Mundial y transcurrir unos añitos, el pueblo de Estados Unidos se planteó el tema de, nosotros necesitamos un arte norteamericano, norteamericano, típicamente norteamericano. Estamos cansados de que la referencia sea Europa. Entonces, eso fue surgiendo dentro de lo que podemos llamar la civilización norteamericana. ¿Y qué hicieron? Cogieron los restos del arte moderno, o sea, el arte moderno que venía desde Mané hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el arte moderno. Y en materia de arte, empiezan a construir o a yuxtaponer sobre el arte moderno que se había hecho en Europa. Simultáneamente con eso, empiezan a dudar de todas las verdades que venían desde la época de la Ilustración. Y se empieza a pensar en que no hay un discurso único que nos guíe, sino que cada individuo puede coger como verdad cualquier discurso. No hay un solo punto de vista de la verdad, acerca de la verdad. Eso pues de ahí a decir, entonces apareció la banalidad, porque si cualquiera puede creer en lo que le dé la gana, es decir, se relativizó tanto la historia como la cultura, como la arquitectura, como la televisión, como la moda. Es que la cultura norteamericana nos abrazó a todos. Con eso vino el happening, vino el arte conceptual. Y eso creó dos vertientes, ¿no? Una vertiente en la que yo creo es que ninguna técnica, ninguna técnica está exenta de poder crear obras interesantes. A mí me encantaría hacer arte conceptual y a veces hago ciertos movimientos hacia eso. No lo tomo completamente. Ese tipo de, por ejemplo, un happening, perfectamente puede ser una obra maravillosa. Lo que pasa es que la gente, los artistas, tienden a creer, a entender mal eso, en el sentido de que como son cosas improvisadas, entonces cualquier cosa vale. Ese es el momento en que esos conceptos artísticos llegan a quedar en el vacío. Es que se vuelve perezoso el artista por creer que como estamos en contra de todo lo que nos había vendido la ilustración, entonces podemos hacer cualquier maricada y es arte postmoderno y vale por eso, una rayita y un papel pegado. Eso es lo que molesta. No es en sí el concepto de la postmodernidad, sino la actitud de muchos artistas perezosos, digamos. Gracias por ver el video.